Buenas noches, chaval. ¡Uy! ¡Muy bien, rápido! ¿De qué vamos a llegar tarde? ¿Qué cosita? Buenas tardes. Eh, venimos a ver el departamento de arriendo. Ah, claro. ¡Claro! Mucho gusto. Eh, discúlpame un momento, por favor. ¿Qué estás haciendo? Dijiste que la primera impresión es la que cuentas. Sí, pero la primera impresión tiene que ser buena. Si quieres, le beso en la boca. Pasen rápido. Bueno, como pueden ver, el departamento es muy amplio. En realidad es ideal para una familia. Pero con ustedes podríamos hacer una excepción. No se preocupe. Nos llevamos tanto tiempo que somos como familia. ¿Sí o qué, ñaño? ¡Simón, mi ñaño! ¡Este es mi ñaño! ¡Cómo te quiero, ñaño querido! ¡Te quiero mucho! ¡Eres lo mejor! ¡Quime pasarla! ¿Y usted de qué trabaja? Eh, soy gerente de ensamblaje en una multinacional. Oh. Me disculpe un momento, por favor. Sí. Pero tú preparas hamburguesas en un local de Macchancho. Y tú trabajas en una heladería. Además, no estoy mintiendo. Igual algo a las hamburguesas, ¿no? Hay que donar el cargo para que vea que somos solventes. ¡Ay! ¿Y usted? ¿Yo? Pues, soy supervisor de refrigeración en cono. Sígueme. Bueno, como les decía, el departamento es amplio, es muy acogedor. Aquí van a quedar bellísimos los muebles que ustedes tengan. Muebles. ¿Cuáles muebles? Nuestros muebles. Ah, sí, sí. Nuestros muebles. Y yo me imagino un par de sillones, una pequeña mesa en el centro, unas plantas sobre la chimenea y el centro de su entretenimiento. Estas son las habitaciones. Como ven, son bastante amplias. Aquí puede entrar tranquilamente una cama de dos plazas. Si entra un minidito del placer. ¿Cómo? Eh, que hasta podemos traer a mi novia, si a usted le parece. Ah, sí. Un par de cuadros les quedaría muy bonito. Este es el baño. Como ven, es amplio y tiene unos muy bonitos acabados. Oh, perdón. ¿Aló? ¡Mira! ¡Soporta mi peso! ¡Y el de cualquiera! ¡Yujú! ¡No más lavabos destruidos en la tienda! ¡Sí, mira! ¡El higurador es muy cómodo! ¡Muy! ¡Muy! Síganme. Esta es la cocina. Como ven, es amplia. Tiene muchas alacenas, miren. También bastante amplias, donde ustedes podrían guardar la cristalería. ¿Tienen cristalería? Ah, está bien, está bien. Cualquier tipo de alimentos. ¡Humida de campeones! Aquí tienen este espacio bastante amplio, que es para la refrigeradora. Y aquí está la cocina, con un horno panorámico, para que ustedes puedan... ¿Ustedes cocinan? ¿Sabes cocinar? No, mijo. ¿Y tú? No, tampoco, pero algún gusto le voy a dar. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? ¿Nos da un momento, por favor? Claro. Te apuntas, de cabeza y sin casco. Esa es mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? ¡Mi año! ¡Nos lo quedamos! Pero nosotros llegamos primero. Sí, pero son una familia y ya saben, dan más confianza. Espere. Mire, sé que nos vemos aún jóvenes. Tal vez no parecemos solventes. Pero le garantizo que si usted nos da una oportunidad, haremos todo lo posible por sorprender... Bueno, creo que ellos se lo merecen más. Bienvenidos, buena gente. Espero que cocinen muy rico. Sí, aquí cocinaremos mucho. Adiós. ¡Muchas drogas! Sí, en la bañera podemos disolver el cuerpo.